Alfredo Aguilar es uno de los impulsores de las agencias para el desarrollo en el país. Él hizo una valoración del trabajo que se viene haciendo aquí en Pérez Celedón, con una organización joven que comenzó de forma oficial en 2016. Primero, cumple con las características que hemos hecho todos en el resto del país. Aquí nos estamos encontrando los actores del sector productivo, nos estamos encontrando las universidades, el gobierno local y las instancias de gobierno nacional. Los proyectos concretos es uno de los aspectos que destacó Alfredo Aguilar, quien estuvo al frente por mucho tiempo de la agencia en la zona norte. Entonces han venido con muy buen suceso, creando una propuesta estratégica para la zona de Pérez Celedón y la zona sur en general. Y además de eso han sido muy beligerantes con proyectos muy concretos que han venido impulsando. Lo que se está haciendo en Pérez Celedón también sirve como ejemplo para otras organizaciones en el país. Entonces son un bonito ejemplo de lo que tenemos que hacer todos en el resto del país y hay una concordancia muy significativa con el resto de organizaciones. La Agencia para el Desarrollo en Pérez Celedón fue criada hace cinco años.